Un hombre cuya identidad no ha sido reconocida fue asesinada en la entrada del cantón El Botoncillal del municipio de Lourdes en el departamento de la libertad de la madrugada de este domingo. La versión preliminar de las autoridades es que la víctima era perseguido desde un sector de la calle que es el mitrofe entre dos pandillas rivales. Aunque no se ha identificado como miembro de alguna pandilla, las autoridades suponen que fue asesinado debido a riñas, ya que tenía al menos 19 impactos de bala en su cuerpo. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Milton Jaco.